Ya me cansé de estar cargando todo el peso Ya me ajote de andar pidiendo mil consejos Y si piensas que vale la pena que tú y yo sigamos por este camino Vaya tú que no me interesa seguir a tu lado Y no quiero pensarlo ni una vez más Y mi vida te amé como a nadie igual Dentro de mí Tú te clavaste hasta mis huesos Me haces sufrir y ya no encuentro un remedio Llevo tiempo queriendo olvidarte y sacar de mi pecho Toda esta amargura Aunque sé que te sigo amando y me duele hasta el alma Y no quiero pensarlo ni una vez más Y mi vida te amé como a nadie igual Y no quiero pensarlo ni una vez más Y no quiero pensarlo ni una vez más Toda esta amargura 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 Gracias.